¿Viene gente o no viene gente? ¿Venía gente o no venía gente? Pues yo no vi Yo no vi Claro, claro, claro ¿Y pues me dan arma o no me dan arma? ¿Por qué no me pueden dar arma? Ahí está, a ver, no puede ser Aperdiás Tengo una fama Que flipas A ver, a ver A mover la colita Esta arma me gusta, muy bien Muy bien, muy bien Ahora solo necesito El amor de ella Eso ya lo tengo, el que no tienes tú No, me están dando Rayos ¿Por dónde? Por el culo Aquí está, aquí está güey ¿A dónde? ¿A dónde? Ya lo maté Ah, 150 Ah, ya lo maté La gente, la gente Lo acompañaron de él Ahorita voy No creo que ande solo ¿Y yo? ¿Te están disparando? No ¿Todavía? A mí no ¿A quién han dado herido? Por favor, cúrese ¿Quién han herido? No, hombre, la otra O'Chera O'Chero O'Chero O'Chero, no sé Pero mira el mapa ¿Dónde está? No, hombre, está en el quinto Ahorita está campeando, creo yo Está hasta el horizonte Está en pique Vamos y lo curamos A compañero O compañera ¿Y qué rayos dice? Solo activaste esa cosa de humo Vamos entonces pues ¿Seguros? Sí ¿Te lucharon bien? Sí ¿Lucharon bien? No Vamos a por ti Aguanta Chet, man Ya viste, ya viste Ya viste Ya viste Pero muérete de una vez, puta ¿A dónde güey es? En 60, 60 Ya lo bajé, ya lo bajé En eco Ya lo bajé Y compañeros A detener ¡Me están dando los compañeros! Yo me lo he hecho, yo me lo he hecho ¿A dónde están? Arriba está en 330 Creo que ya me lo eché Maldita sea, desapareció Para arriba de la roca está Sí Exactamente ahí De lo cual la roca es bastante Bajando, bajando, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No puede ser, ¡qué malo! Este es mío ¡Muérete! Chobaron Ya lo bajé Ya lo bajé Ya lo bajé Sí Muerto Casi me he chotado las balas Yo estoy sin balas casi En... W En W En W En W W No lo veo No lo veo No me aparecen, están con silenciador Veo, ¿dónde están? Y en... Tenemos en... No lo veo Yo tampoco No lo veo ¿Dónde están? Chet, 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 chet Juan, decime más o menos dónde Aquí lo estoy prendiendo En W Uy, ya lo vi, ya lo vi Lo bajé Buena, 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 buena Buena, buena, buena Bajé de dos, por cierto Buena, buena, Juan Ya estás aprendiendo a jugar Y sin casco Y ni chaleco Te llevaste todo el loot, güey Aquí hay otro, güey Uy, otro, otro, otro No, chet, 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 chet El otro ¿Ya lo vieron? En W siempre Sí No lo veo, no lo veo, no lo veo Bajado Malditas Malditas Uy, aquí está el otro, aquí está el otro, aquí está el otro ¿Lo están matando así o no? Sí, me está dando Y, Beto, ¿puedes ayudar? Y ni siquiera lo he visto, ¿dónde está? Solo vi que Aquí está en N Jorge llevaba sangre Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Este es mío, voy por él Lo perdí Uy, allá va Puerto Sí Uy, hay otro, hay otro, hay otro La zona, la zona, la zona Estamos dentro Hay otros, hay otros Allá se están dando, güey Rayos Solo mire ese ganado Hay otro, hay otro Dos, dos son dos Bajé uno Yo no sé dónde está, por aquí había uno, por la cabaña No, no, no No, no, no Bajado ¡Ah, te maté! Son dos, son dos Y mataron a nuestro compañero Uy, detrás, detrás, detrás Mierda Cúrate, curate, curate Ay, 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 ay Vamos al compañero Ah, muere el compañero Auxilio, 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 auxilio ¿Dónde está, Beto? Muerto Te mataron No, vamos, llevamos siete, llevamos siete muertes Uy, detrás, detrás ¿A dónde, dónde, dónde? Ay, chico En N, N, N ¿En N? En N, cubriste, cubriste, cubriste No veo Uy, ya lo vi, ya lo vi Yo lo vi, ya lo vi Lo ve Buena, buena, buena ¿Dónde está el grupo? Tiene el grupo, ahí vienen todos ¿En dónde? Ahí con él No lo veo, no lo veo Headshot No lo veo Venga, aquí, sígueme Siempre en el 15, en el 15, en el 15 Puta, maldita presión Yo lo vi, yo lo vi A puta tu gato Por ahí, aquí estaba Carguen Cúrense Si se van a curar Chingada, madre No se queden parados No lo veo No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Pero que sabe Es que sabe quién El que maté ¿Dónde? Ah, ok, 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 ok Ok, ok, ok Ey, cubrense ¿Están todos curaditos? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado En 120 No lo veo, no lo veo 120 por el pedazo de roca 120, 120 Por el pedazo de escombro Ok, no lo veo, no lo veo Ahí están, ahí están No lo veo Te lo prometo que no lo veo Me puse fogata porque, puta Por el pedazo de escombro, arriba, arriba, más arriba En el segundo pedazo de escombro Por la calle Uy, entremos, entremos a zona No lo veo, yo estoy en zona, pero no lo veo Aquí están, aquí están ¡Viene, viene, viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Metete, metete a zona! Llevo 10 muertes, 10 muertes, 10 muertes Sí, pues sí, pero... Tres muertes ¿Qué andas, qué andas, qué andas, dónde? ¡Ey, no se quedan ahí parados! Entremos a zona Quedan 10 vivos ¿10 vivos? ¿10 vivos? ¿10 vivos? O sea, 7 contando 3 nosotros Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡No, no, no, no! A ver, a ver, a ver, a ver Perdón ¡Uy, viejo! ¡Noooo! No, 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 mire No dejan a nadie Mira, por favor Pinchequeroso, güey Sí, pero Uy, aquí están, aquí están, aquí están Sí ¿Qué, qué, qué qué? ¿Lo mataste? Que buena No tenía grupo entonces Puta quedan 5 Puta que ofertó En 30 segundos ese pequeño Ando en modo hardcore Hey tenemos que ganar esta partida Se va con los fracasos De la cancha Ey pasame el balón Aquí está esto si querés No veo la manera De acercarnos a zona Sin caer expuestos Voy yo Yo no he expuesto Uy Corre Atrás de nosotros Ahí está el trono Cállate Así anda sentate No wey Ahí está no wey Ahí no tenés Ahí no tenés ¿A dónde? Carro, carro Viene el carro Ay chingada Salto más que ¿Quién viene conmigo? Yo, 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 yo Dale, dale wey Detrás de vos Vivo que hay uno en el carro Veo que hay uno en el carro No, ni verga wey Moto, moto No chingada Me va a atropellar Me va a atropellar ¿Por qué te fuiste al campo? Uy la zona Va a entrar Va a entrar Ahí lo tenés Chingada Ahora sí me atropello Casi me atropella A la verga Máje que tensión Vale verga Mierda, estoy a un golpe Estoy a un golpe Me mato No Me bajó, me bajó, me bajó ¿Dónde estás? Beto, 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 Beto La chingada Madre Beto, Beto Ahorita, ahorita No, ahí viene Mierda, viene, viene Te curé No, Beto Me bajó otra vez Atrás, me voy Atrás Maldita sea Wee, me mató Queda poco Mierda Vamos, vamos, vamos Dale like a Juanchito ¿Dónde le doy like? Ahí está Ahí está Un gran pulgar Arriba de regresar Ya lo vi, ya lo vi Aquí están, Dios Nos están looteando Nos están looteando Creo yo Macerito, te va a salir Ayuwoki Ayuwoki Y te dirá Jeje Este en el que momento Juan va a salir a sus líderes Cállense el puto Es tu momento Te entrenaste y creciste para este momento Ahí no hay nadie Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Con el otra arma, niño Con el escar, Dios mío Estoy nervioso Pero si le das Sería bueno Así, un francazo Te van a dar ahí, niño Cállate, güey En ese momento Juan se sintió el verdadero Ya estoy nervioso Ya se cagaron en mí Se cagaron en mí ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos? Ish, güey Voy a decir Viejo, viejo, viejo Solo es una escuadra contra vos Tranquilo Sí, Ceroti Ya ganemos Más estoy temblando yo y no este Va por los pajazos Ay, me voy a tener que mover No, no, no Esperate, esperate Andate al otro lado de la casa No, ya dice que me voy a tener que mover Sí, sí, sí Pero andate ya Allí ve Ish, viejo ¿Y por qué no? No, ¿qué estás haciendo? No sé Idiota Idiota No, a la cabeza Eso, da, da Ahí déjalo, ahí déjalo Cúrate, cúrate, cúrate Ahí déjalo y cúrate Pero matalo, hombre No, no, ahí déjalo ¿Qué sirve de cebo? Matalo, ahora sí, échátelo Sí, quebrátelo, quebrátelo, quebrátelo Mejor quebrátelo Mejor quebrátelo Eso, va, bye Oye, sí, andate de ahí Andate de ahí ¡Mira a mí! Ahí lo tenés Ahí lo tenés Te va a ayudar la zona Muy bien, premio tobes Buenas ¡Inte, ínte, 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 ínte! Para abajo, para abajo Ahora corre O salvártelo Corráes con la sartén Con la sartén, vieja Con la sartén, hija ¡Corre! No, te mató la zona No mames Sí, son dundo Cáense Diego, pudiste haber ganado No sé No mames Eso me decepcionó ¿Cuánto faltaban? Uno Solo uno, fuiste al segundo ¿Te vas a poner en segundo lugar? Faltaban dos Porque eran cinco Oh, por Dios Juan, te va a dar un infarto En el corazón de mí Sí, aquí se va a llegar ¿Qué tal es el sueño, güey? Bueno, me llevé Ocho muertes Juanceo cinco muertes Beto dos Mira la otra persona Que nos habían agregado Nueve Nueve muertes Sí, señor Buena partida Buena partida, muchachito Muy buena Buena partida, muchachito Buena partida, muchachito